Así es, pues bueno, como lo acabamos de ver, nos trajeron unas propuestas de iniciativa y creo que, como lo expresamos, el Congreso del Estado es un Congreso abierto, recibimos a todos los ciudadanos porque eso es lo más importante, tenemos que escuchar su voz, tenemos que escuchar sus propuestas, y a todos, a todos, de verdad, a todos los ciudadanos, es lo mejor que podemos hacer, acercarnos, platicar y emprender mesas de diálogo. Creo que, considero que con el diálogo podemos seguir avanzando muchísimas cosas en el trabajo legislativo y no solamente aprobar o desechar leyes que no tengan un impacto como el que queremos lograr y, pues bueno, esta mañana tuvimos esta visita, como ya lo sabemos, va a pasar a entregarse donde debe ser parlamentario, se va a enviar a las diferentes comisiones y habrá que trabajar y creo que estamos en la apertura de realizar diferentes mesas de trabajo.